¡Listísimos! Hola, bienvenidas y bienvenidos a este Instagram Live donde celebramos el Día Internacional del Libro para Niños y de qué manera, bueno, pues con Robot Zervaje este libro que me tocó traducir y que, bueno, vamos a hacer una actividad para todos los niños que están en casa, espero les guste, espero se diviertan y comenzamos Resulta que en la novela de Robot Salvaje hay una robot, se llama Ross y Ross es una robot mujer, eso la hace bastante peculiar y hace de ello una novela muy, muy original que a mí me gusta muchísimo y que cuando me tocó traducirla la disfruté muchísimo y para los que no la han leído les voy a leer un pequeño inicio de cómo va para que se den una idea de cómo una robot llega a una isla llena de animales salvajes y en la que no hay gente, solo animales El capítulo uno se llama El Océano Nuestra historia comienza en el océano con vientos, lluvia, rayos y truenos un huracán que furioso rugía en medio de la noche y en medio del caos un barco cargado encayó hondo, hondo, hondo en el fondo del océano El barco dejó cientos de cajas flotando en la superficie pero a medida que el huracán azotaba, giraba y hacía que chocaran las cajas también comenzaron a hundirse en las profundidades las olas las tragaron una tras otra hasta que tan solo quedaron cinco Por la mañana, el huracán se había disipado y no había nubes, ni barcos, ni tierra a la vista Solo había aguas tranquilas, cielos despejados y esas cinco cajas que flotaban perezosamente siguiendo una corriente oceánica Los días pasaron y luego apareció una mancha verde en el horizonte Cuando las cajas se acercaron a las suaves formas verdes se convirtió lentamente en los bordes duros de una isla salvaje y rocosa Así es como una de estas cajas la única que queda se llega a la orilla de la isla y ahí entre las rocas unas nutrias se meten a averiguar qué hay dentro de la caja y sin saberlo activan a ROS pero ROS está programada para dos cosas una sobrevivir y otra que es necesaria para sobrevivir que es aprender aprender y adaptarse son cosas muy importantes para ella y para lo que está programada esta historia empieza con robot salvaje pero también está la segunda parte que es el escape de la robot salvaje en el cual ROS ya no está en una isla ¿Cómo es que salió de la isla? ¿Y por qué? Bueno, eso lo van a saber en la 1 ¿Y qué sucederá con ella después? Pues lo sabrán aquí estoy de nuevo no sé qué pasó se cortó la transmisión pero aquí estoy entonces les contaba que en el capítulo en el libro 1 ROS llega a una isla salvaje pero después bueno sale de esa isla y en el libro 2 aprenderá lo que sucede y ¿Por qué se fue de la isla? Bueno, eso lo sabrán en el 1 y en el 2 sabrán qué sucede con ella después de la isla hay muchísimos animales muchísima aventura y muchísima pero lo que vamos a hacer hoy es dibujar arroz así que lo que van a necesitar son lápices de colores van a necesitar tijeras papel todo el papel que quieran y algo para pegar las hojas de papel yo tengo cinta doble cara pero puede ser pegamento adhesivo lápiz adhesivo o puede ser pegamento normal lo que tengan grapas también lo pueden engrapar y el primer paso si están listos el primer paso para dibujar arroz yo la voy a hacer en azul pueden hacer cada parte de un color diferente lo pueden colorear por dentro pueden hacer lo que quieran pero el primer paso vamos a hacer la cabeza de arroz entonces vamos a hacer una especie de N ahora se las muestro y la cerramos por abajo con esto tenemos la cabeza de arroz pero ¿qué le falta a esa cabeza? parece el cuerpo de un fantasma ah pues le faltarían los ojos que son redondos y muy grandes y así tenemos la cabeza de arroz la cual la pueden colorear entonces la ponemos a un lado el siguiente es que el torso de arroz lo vamos a hacer con la hoja en horizontal yo lo voy a hacer amarillo voy a hacer voy a hacer una pieza de cada color y es muy similar a la cabeza pero traten de abarcar toda la la hoja para que quede lo más grande posible el chiste es que con el tamaño de la hoja carta quede algo muy modular y no tengan ustedes que andar tomando piezas extras pueden usar papel que ya no les sirva y que y que quieran reciclar entonces el 2 es una U cerrada por arriba que parece más bien una caja una caja con dos esquinas redondeadas ese es el torso pero que nos falta ah nos falta los brazos y los brazos se hacen con una hoja vamos a dibujar veamos así dos líneas paralelas hola entonces estábamos con los brazos estamos haciendo los brazos de Ross y a todos los niños que nos están viendo les mandamos saludos alcanzo a ver que está Emiliano Regina Rafaela les mando saludos a todos y a los que no alcanzo a ver también les mandado saludos y si hacen su robot por favor mándenos les voy a enseñar el hashtag para que nos manden los robots que hagan y puedan compartirlos compartirlos con los demás niños y conmigo también y en una de esas hasta lo compartimos con Peter Brown entonces que me faltaba ah estaba cortando los brazos ya lo encontré entonces ya lo corté un brazo y lo pegamos al cuerpo por ejemplo ustedes también pueden inventar otros robots para que Ross tenga un montón de amigos no sé que les parezca pero yo creo que es buena idea porque pues los robots también necesitan amigos y sobre todo Ross que es tan buena en este libro les cuento que Ross es una robot que ayuda a los demás animales a por ejemplo a que les ayudaría a construir sus casas les ayuda a a sobrevivir en el invierno incluso una vez hay un incendio y tienen que ayudarse los unos a los otros así que Ross pone ciertas reglas para que no se coman pero como no les puedo contar demasiado lo que sí les puedo mostrar es cómo va nuestra robot miren ya está saludando y ya sólo faltan las piernas como ven al hacerlo en varias páginas digo en varias hojas pues esto nos da oportunidad de hacer a la robot más grande ahorita estamos con una pierna y ya hicimos la cabeza el torso y los brazos y es muy fácil esta actividad entonces si ustedes inventan otros robots más incluso pueden dibujar animales y también recortarlos con todos los pedacitos de papel que quedan pueden inventarle cosas entonces como la pierna se hace en dos partes hay que pegarla a ver veamos para que no tiene que quedar totalmente derecho si no lo quieren y si queda un poco inclinado pues es que la rodilla está doblada así como lo hice yo por ejemplo ya tenemos una pierna y como ven queda super grande para que puedan jugar con ella porque después de haberla de haberla hecho la idea es que puedan jugar con ella inventar nuevas historias imagínense que crean una nueva historia de Ross y también la pueden compartir con nosotros parece que habernos robado el Instagram de Planeta nos están tratando de quitar pero no se preocupen porque yo tengo a Ross que es una gran hacker y va a poder solucionar esto algo sucede que nos está sacando pero no se preocupen seguimos entonces estábamos dibujando los brazos de Ross tiene dos brazos y caben en una hoja carta entonces ya tenemos la cabeza tenemos el torso y tenemos los brazos para las piernas si va a usar una hoja cada una y consiste en dos líneas a todo lo largo de la hoja para hacer la primera parte de la pierna y otras líneas pero una va a llevar el pie entonces va a quedar algo así esto es una pierna y ahorita hacemos la siguiente pierna que yo la voy a hacer de otro color entonces son dos líneas paralelas a todo lo largo de la hoja y otras dos pero una va a ser el pie de Ross ya que tenemos todas las piezas bueno pues vamos a recortarlas entonces yo voy a comenzar recortando la cabeza lo voy a hacer rápidamente para que tengamos tiempo ustedes lo pueden colorear del color que más les guste y pueden hacer tantos Ross como quieran incluso pueden hacer muchísimas cabezas con diferentes expresiones lo pueden poner enojado sonriendo la pueden poner pensando o comiendo ¿qué comería un robot? ah pues déjenme les digo que en la novela Ross no come porque no necesita comida al ser un robot los animales están muy muy contrariados de que ese ser que llega con ellos no come pero es que ya con luz solar tiene suficiente entonces pegamos la cabeza al cuerpo al torso pero para el torso le voy a hacer aquí una curva y otra para que tenga la misma forma que la que hizo Peter Brown en su libro pero que ah siguen las manos vamos a recortar rápidamente las manos y entonces pueden compartir con nosotros no solo a la robot que dibujen sino también la historia que le inventen la pueden hacer en video y nos mandan eso estaría increíble que nos manden un video de que es lo que hace su Ross y que aventura le crearon y a que jugar eso está muy bueno entonces ya tenemos todas las piezas recortadas y ya solo nos falta pegar una que es la última pierna entonces pegamos este pegamos este y por último la pierna la pegamos al torso de Ross a ver que les parece que tal quedó la de ustedes por favor mándenosla para podérselas enseñar a todos entonces lo que sigue es que tenemos a un arroz enorme miren tiene hasta su piernita de lado y así podemos jugar con nuestra Ross o todos los robots que quieran ustedes crear pero se me ocurre otra cosa si ustedes quieren ponerle un escenario a su historia podemos tomar un libro por ejemplo yo tengo uno de del bosque tropical lo cual le va muy bien a la historia de Ross y que el libro se convierta en el escenario de su aventura entonces pueden jugar con Ross pueden hacer tantos Ross como quieran y pueden divertirse durante mucho 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 rato y no solo hoy sino los días que siguen pueden crear animales pueden inventarles este situaciones y nuevas cosas a Ross y bueno pues espero esta actividad les haya entretenido recuerden mandar sus dibujos sus Ross y sus historias y videos a hashtag keep reading en casa y hashtag creemos en los libros espero se hayan divertido y disculpen que se haya cortado la transmisión pero bueno estas cosas pasan que estén muy bien y bueno y eso sí si les gusta Ross no olviden leer Robot Salvaje y el escape de la Robot Salvaje les juro que les va a gustar y les va a robar el corazón que estén muy bien gracias por estar aquí con nosotros adiós y y y y y Gracias.